Un tan feliz cumpleaños Lila Murillo, que pasa la super contenta junto a tu familia y tus amigos, te deseo todo lo mejor de mi parte, muchos éxitos, mucha buena suerte, y ustedes, estabas y eres y para siempre estarás, la gran estrella, la gran diva Lila Murillo, todo mi respeto, besitos, y Dios te bendiga y te guarde para siempre. Adiós. Esa jaula de oro ya no sirve para mí. Divorciada, ahora tienes que estar preparada, no te dejes ganar la batalla, libre ahora tú eres más deseada. Divorciada, adelante deja tu despecho, el despojo y el estorbo, el desecho, tú eres digna de ser admirada. Preparada, a volar paloma, que la vida es dulce, dulce la esperanza, tú eres libre, libre de venganza. Velas alto donde el sol se asoma, ríe sin rencor, que ya no estás muerta, ríe que otro amor, tocará tu puerta, ríe sin temor, que la vida es buena, con valor amiga se acabó tu pena. Divorciada, ahora tienes que estar preparada, no te dejes ganar la batalla. Libre ahora tú eres más deseada, divorciada, adelante deja tu despecho, el despojo y el estorbo, el desecho, tú eres digna de ser admirada. No te preguntes nunca, si valió la pena, allí quedaron rotas, toda tu cadena, allí tu sufrimiento, porque te condena, sigue con valor, sin resentimiento, ríe sin rencor, que ya no estás muerta, ríe que otro amor, tocará tu puerta, ríe sin temor, que la vida es buena, con valor amiga se acabó tu pena. Divorciada, 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 preparada, divorciada, estás liberada, divorciada, divorciada.